Hola, buenas, mi nombre es David Camacho y aquí les va un musical político. Ya llegó, el día ya llegó, por fin soy mayor de edad. ¿A quién le dejará mi voto, que me ayudará? Mi candidato es el que necesitas, tiene todo para gobernar. Es el candidato ideal, el otro nos va a expropiar, es la viva representación del mal. ¿Por qué lo dices? Porque el otro candidato va a ejercer una dictadura. ¿Es eso posible? Pero sí existen otros dos poderes, el legislativo y el judicial, y ellos vigilan al presidente. ¿Legisla qué? Mi candidato es el que necesitas, le dará un cambio a Colombia, por el todo el pueblo está. Él es el nuevo mesías. Si no votas por el todo será igual. No, no, el mío sabe tocar. No, no, el mío sabe mandar. No, no, esas son mentiras. Quiere volver las venezuelas. ¡Ya! De lo único que hablan es de lo malo que es el otro. ¿Pero dónde están las propuestas de su candidato? ¿Pero por qué necesitas propuestas si ya sabes que él es malo? ¿Pero acaso no les importa investigar sobre el plan de gobierno? Eh, no. Oh, por Dios, no sé qué hacer. ¡Busca la igualdad, bella! Pero es que la igualdad no existe. ¿Por qué nadie habla de equidad? ¿Quieres dejar de hablar estupideces y colaborarme con el voto? Mi candidato me dijo que me daría un puesto si le conseguía más. ¡No, por favor! Hice muchos memes para lograr que mi candidato gane. ¡No, por favor! ¡Ey, perrito! ¿Eres eso pa'l medio tiempo? Camilo, que ya va a empezar Brasil contra Suiza. ¡No, por favor!